El señor Gideckel Morrison ha tratado de ayudarme, donde hay personas, Albert, que ponen una oficina, todo en las redes, con fotos mías, ponen, la gente va, le cobran unas sumas exorbitantes. Yo he hecho todas las denuncias posibles a través de los diferentes métodos que se puede hacer, Procuraduría, Juan Mateo, el director de falsificaciones, pero tú sabes cómo es nuestro país. En estos lugares, las personas llegan, ya llevo tres oficinas que no tienen nada que ver conmigo. Señores, si ustedes me ven en los medios, que aquí, que Cheverenay, que Yadira, si ustedes llegan a un lugar y no está esta cara, por favor, no se dejen timar. Yo nada más tengo la misma oficina toda la vida, en la Plaza Metropolitana, eso es en la Ortega Se, esquina Kennedy, al lado de los bosques. Yo no tengo otras oficinas, y en mi oficina esa suma que ustedes le están pagando a esta gente, yo realmente me da muchísima pena, pero en todos los medios que yo estoy, la cara que ustedes ven es esta. Si ustedes llegan a un lugar y le va a atender, ah, es que ella está de vacaciones, yo ni viajo, señores, porque no me gusta. Entonces, me da muchísima pena. Bueno, hemos tratado, si tú buscas en las redes, hay muchísimas lugares que soy, dije yo, lugares que cobran hasta 10 mil pesos. ¿Y cómo la persona puede estar, dije, depositando sin saber todavía 100% que usted está ahí? Bueno, mi amor, ¿qué yo te puedo decir? El deseo de viajar supera el entendimiento. Y a la gente le encanta que le prometan. Se ocupan más quizás de que mi estilo, quizás, pero no soy yo, yo solamente la única en mi oficina que recibe y habla con los clientes soy yo. Nadie trabaja conmigo y solo tengo esa oficina. Yo lo lamento mucho, he tratado los métodos judiciales para poder protegerlos a ustedes, pero quienes se tienen que proteger son ustedes. Hoy mismo en las redes hay una cantidad de cosas ahí, fotos mías, que es muy fácil. Yo tengo varias intervenciones televisivas, retratan, hacen, yo no tengo otra oficina, nadie en mi oficina habla con nadie, la única que entrevista y asesora a las personas soy yo. Ya lo demás va por ustedes. Wow, bueno, ya lo saben, señores, por favor, mucho cuidado con esto. Hay muchas personas estafando con la imagen de la doctora Morel en las redes sociales. La doctora ya explicó dónde está su oficina y si usted no la ve a ella, no desembolse, no dé dinero. Y no tengo oficina ni en la Leopoldo Navarro, que sale una, ni frente, no tengo oficina otra, esa es mi única oficina y la única persona que habla con los clientes soy yo. ¿En la plaza? Metropolitano, Ortega, Sequina Kennedy, al lado de los bomberos, lo demás es de ustedes. Ya yo no puedo hacer más, he ido a los tribunales, en la Procuraduría, he puesto la denuncia, llevando lo que sale en las redes sociales, que no soy yo, pero imagínense, ya yo no puedo. Me da muchísima pena, a veces van personas y me dicen hasta lo que han pagado. Eso es, señores, nada de eso es cierto y yo no puedo más. Bueno, vámonos para la calle entonces de inmediato, doctora.